Manifiestan públicamente en grupo de abogados su inconformidad por actuaciones realizadas por el juez penal en Cozumel. Este día un grupo de abogados convocaron a rueda de prensa para dar a conocer las solicitudes hechas recientemente al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, así como para aclarar cómo va dirigido el apoyo a su colega, el maestro en Derecho, Joaquín González Peraza. Para empezar es importante hacer notar que el apoyo proporcionado a nuestro colega, el maestro en Derecho, Joaquín González Peraza, fue sólo uno de los aspectos que tratamos con el Consejo de la Judicatura, no fue el único aspecto. A este tenor es importante aclarar que nosotros no estamos pidiendo la intervención del Consejo para que le retiren los cargos al colega Joaquín González. Esto no es así, porque no es función del Consejo hacer eso. La defensa del colega en cuanto al proceso se está llevando por él y su defensor en las instancias legales correspondientes, como sería el juicio de amparo y otros recursos, en los cuales nosotros no intervenimos directamente. Lo que sí externamos al Consejo de la Judicatura fue nuestra inconformidad con las actuaciones realizadas por el juez penal de primera instancia. David Domínguez agregó que se manifiestan públicamente y hacen el trámite ante la autoridad para evitar que este tipo de hechos se vuelvan a repetir en contra de algún otro abogado que trabaje en la isla que sólo esté cumpliendo con su profesión, ya que de lo contrario se podría seguir atentando contra el ejercicio de su profesión como abogados. La razón es porque está atentando o se está atentando contra el ejercicio de la profesión. Se ha creado un antecedente muy peligroso en donde cualquier abogado pueda ser denunciado cuando gana un juicio y cualquier abogado puede ser detenido a capricho de la autoridad, por lo tanto era de imperiosa necesidad brindar el apoyo a nuestro colega y pedir al Consejo de la Judicatura tome cartas en el asunto para que no se repita en el futuro otra injusticia contra cualquier colega del medio, no sólo contra los que estamos aquí presentes, sino contra cualquier compañero de profesión. Al final, si nosotros no nos defendemos como compañeros de profesión, ¿cómo podremos defender a nuestros clientes? Esa es en realidad lo que externamos al Consejo de la Judicatura y al magistrado presidente también. Y que esto esperemos, y también por eso es importante la labor de ustedes, no sea el comienzo de una cacería de brujas contra los abogados que no trabajan a modo para el Poder Judicial o para la Procuraduría. De la misma manera aclararon que el documento enviado al Consejo de la Judicatura contemplaba otras solicitudes como de la creación de una oficialía de partes común de guardia para los juzgados. Asimismo, solicitaron congruencia en las promociones que se realizan y los acuerdos dictados, ya que en ocasiones por falta de estudio se hacen respuestas a vapor. Pero también es importante hacer notar que no fue el único punto que tocamos. También pedimos la creación de una oficialía de partes común de guardia para los juzgados. Esto es, cuando se vence un término judicial, tenemos hasta las 23 horas con 59 minutos para presentar los escritos. Pero actualmente tenemos que estar localizando en su domicilio a los secretarios de acuerdos para presentarlos, y si no se encuentran en sus casas, tenemos que rastrearlos o esperarlos. De haber una oficialía de guardia que opere hasta las 23 horas con 59 minutos en la noche, solo sería acudir al juzgado a presentar nuestro escrito de término. Esto es en beneficio de los abogados y de nuestros clientes. Nuestros clientes es la ciudadanía en general. Esto es en beneficio de la ciudadanía en general y de la impartición de justicia. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.